El Real Madrid ganó en Cardiff Gales su segunda Supercopa de Europa al batir al Sevilla por 2 a 0 con un Cristiano Ronaldo sobresaliente que logró un doblete y un discreto pero esforzado debut del colombiano James Rodríguez, poco compenetrado aún con el equipo. Ronaldo le dio el título a su equipo con goles en los minutos 30 y 48. Además de James, también jugó de titular el otro fichaje madridista estelar de la temporada el centrocampista alemán Toni Kroos que dirigió al equipo como siempre lo hubiera hecho e hizo olvidar a Xavi Alonso que no pudo jugar por sanción. El Real Madrid llegó a este partido que enfrenta al campeón de la Champions con el de la Europa League con poco rodaje. Sus internacionales mundialistas llevan poco más de una semana de entrenamiento pero al equipo no se le ha olvidado acelerar y aprovechar el menor descuido de los rivales y sobre todo golpear como siempre. El Sevilla por su parte defendió muy atrás la mayor parte del enfrentamiento y echó de menos la dirección y las rápidas transiciones del croata Iván Rakitic. Sin ellas, el colombiano Carlos Baca, único delantero, estuvo casi siempre muy aislado del resto del equipo.